Gracias por ver el video 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 sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Y los sectores moderados y más o menos progresistas de la Iglesia, algunos obispos, tampoco ofrecieron mucha resistencia ni muchas críticas a la toma del poder por los militares. Aún así, desde los primeros momentos, la ola represiva arrastró a aquellos que participaban en el trabajo pastoral con los sectores populares, aquellos que habían participado en el MED, que habían estado en contacto con las clases populares, mantuvieron su postura y ellos fueron víctimas de la represión. Católicos laicos e incluso algunos miembros de la institución sufrieron la prisión y la tortura. No obstante, la jerarquía, organizada en torno a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que es la Conferencia Episcopal Nacional Brasileña, asumió una postura conciliatoria con el régimen. En la medida en que la violencia y la represión aumentaron, sobre todo a partir de la institución del Acto Institucional Nº 5, los sectores progresistas asumieron una postura más comprometida con las causas de los oprimidos. Este compromiso redundó en la represión contra ellos. En las regiones del Nordeste, de la Amazonía y de Sao Paulo, la violencia contra miembros de la Iglesia, más que minar la militancia, la reforzó. Para el inicio de la década de 1970, incluso los obispos ya eran importantes defensores de los derechos humanos. El obispo de Sao Paulo, don Paulo Evaristo Hans, el obispo de Olinda y Recife, Gélder Cámara y don Pedro Garzal Dáliga, obispo de la Amazonía, fueron los principales promotores de la defensa de los derechos humanos. Así, ante el vacío político, la existencia de una oposición política, la violencia y la represión, la Iglesia asumió el papel de la defensa de los derechos humanos. El caso extremo y que mejor ejemplifica este proceso es el de los dominicos. Los dominicos, mártires y profetas. Cuando en noviembre de 1969 los servicios especiales de las Fuerzas Armadas asesinaron a Carlos Mariquela, el más importante líder de la guerrilla, Acción de Liberación Nacional, se hicieron públicas las relaciones entre los guerrilleros y un grupo de frailes, en su mayoría dominicos. Once dominicos, dos sacerdotes seculares y un jesuita habían sido detenidos por pertenecer a la Red de Alianza de Liberación Nacional. Su apoyo a los combatientes había consistido en ayudarlos a esconderse, a realizar sus operaciones y abandonar el país cruzando clandestinamente la frontera sur. Una vez en prisión, estos clérigos se convirtieron en objeto del trato común a los presos políticos, detención ilegal, incomunicación, uso sistemático de tortura psicológica y física, amenazas y fingimientos de asesinato. Fraytito de Alencar, fraile dominico que se suicidó una vez exiliado en París, escribió una denuncia. Fui llevado al presidio Tiradenchis por la Parazán Banderanchi el 19 de febrero de 1970, martes a las 14 horas. Las torturas empezaron en el camino, culatazos en la cabeza y en el cuello, al mismo tiempo que me apuntaban con sus revólveres. Colgado desnudo, con manos y pies atados, recibí choques eléctricos de pila seca en los tendones de los pies y la cabeza. De la sesión de los choques eléctricos me trasladaron al Pau Yarara, que era un método de tortura esencialmente brasileño, es invención brasileña, donde cuelgan al preso de pies y manos de un palo a merced del torturador para todas las linduras que practican. De la sesión de los choques me trasladaron al Pau Yarara, más choques, cachiporrazos en el pecho y en las piernas. Querían también el nombre de otros curas de Sao Paulo, Río y Belo Horizonti metidos en la subversión. Concluían que yo era un guerrillero. El interrogatorio fue continuo para que yo confesara. Choques eléctricos, puntapiés en los órganos genitales y en el estómago, golpes con la palmeta, cigarrillos apagados en mi cuerpo. Al final me hicieron pasar por el corredor polaco, como la fila india mexicana. Me angustiaba la posibilidad de que otros padres sufrieran lo mismo. Esta experiencia le costaría la vida y es muestra del martirologio dominico durante los años de represión. La destrucción de la tortura es aplicable a todos los casos de presos políticos, sobre todo en el lapso 68-74. Se utilizó de manera sistemática, ya no sólo como medio para la obtención de información y declaraciones, sino como estrategia política de terror y control social. Sin embargo, ante la extensión del uso de la tortura hacia los miembros de la Iglesia, esta asumió una postura de compromiso en la defensa de los derechos humanos, la cual también ya era anunciada por Fraitito Yalencar en la misma declaración. La esperanza de estos presos está depositada en la Iglesia, única institución brasileña fuera del control del Estado militar. Su misión es promover la defensa de la dignidad humana. Es hora de que nuestros obispos digan basta a las torturas e injusticias promovidas por el régimen antes que sea tarde. La Iglesia no puede estar ausente. Si la Iglesia no manifiesta contra esta situación, ¿quién lo hará? Hago este llamamiento y esta denuncia buscando evitar mañana la triste noticia de una muerte más bajo la tortura. Frei Beto, otro dominico, escribió Fui preso en Porto Alegre el día 9 de noviembre. Estudiante de teología en San Leopoldo. Mi actuación revolucionaria consistía principalmente en facilitar la fuga por las fronteras de Brasil con Uruguay y Argentina de perseguidos políticos. Transferido para Sao Paulo, me reuní con otros padres encarcelados. El caso de los dominicos torturados, concretamente el de Frei Tito, tuvo repercusiones mediáticas importantes. Descubrió ante los ojos de la jerarquía católica la existencia de la tortura en las cárceles brasileñas para los presos políticos, incluyendo a los miembros de la institución. Aunque algunos jerarcas mantuvieron una postura acorde a los intereses del gobierno militar, otros, los más progresistas, emprendieron una campaña de denuncia sobre lo acontecido en Brasil. Ejemplos notables son los de los obispos que ya les mencionaba, don Helder Cámara y don Paulo Evaristo Arns, quienes asumieron la defensa de los presos. Un dominico preso escribió, Lo que nos consoló, y a mí en particular, eran las visitas de don Paulo. Don Paulo nunca fue un demagogo. Él no decía cosas dulces. Él nos consolaba en el sentido tradicional del término. Él estaba ahí. Él nos escuchaba y él tomaba también actitudes públicas. La continua represión de agentes de pastoral laicos, sacerdotes, monjas e incluso obispos, motivó una abierta militancia de la Iglesia como defensores de los derechos humanos. Esta situación era capaz de unir a los distintos sectores de la Iglesia en torno al problema. A diferencia de otros asuntos, la Iglesia estaba muy dividida, sobre todo en referencia al trabajo pastoral que tenían que hacer. Pero la situación de la tortura unió a sectores de la Iglesia, incluso conservadores, porque veían una clara amenaza a la Iglesia como institución. Esto es un asunto muy importante y que derivó directamente de la tortura de muchos presos católicos. Al contrario de lo pretendido por la dictadura, la represión contra la Iglesia, más que limitar la actuación de sus sectores progresistas, fortaleció la solidaridad de los sectores moderados e incluso conservadores. La efectividad de los métodos represivos del régimen había logrado anular cualquier otra posición política o civil. En ese contexto, los sectores progresistas de la Iglesia católica, a través de la promoción de la justicia y el respeto a los derechos humanos, se vincularon con las luchas sociales y la institución romana se convirtió en la única y más importante oposición a la dictadura. A partir de estos movimientos se desarrolló una importante actividad pastoral, social, basada en las comunidades eclesiales de base. De estos sectores surgieron los movimientos sociales más activos que impulsaron la transición democrática en Brasil. La transformación de la Iglesia brasileña se puede comprender a través del caso más extremo, el de los dominicos. El grupo, apresado por sus vínculos con la Alianza de Liberación Nacional, ejemplifica este proceso. Muchos de ellos provenían de la militancia en el movimiento estudiantil y en organizaciones como la juventud universitaria católica y la juventud de estudiantes católicos, donde se politizaron en medio de las luchas que se libraban en el seno de la sociedad brasileña. En el grado regular, concretamente entre los dominicos, tenían mayor difusión las concepciones teológicas más vanguardistas que después serían sistematizadas y legitimadas como parte de la Iglesia por el Concilio Vaticano II y la CELAM de Medellín. Ellas ponían en el centro de sus preocupaciones la justicia para los más pobres. La represión durante la dictadura, la tortura y el asesinato, terminaron por hacer evidente la necesidad de una nueva concepción de la fe y del papel de la Iglesia en la sociedad. Al ser la única institución con capacidad de acción al margen de las directrices del gobierno militar, ella debía convertirse en la defensora de los oprimidos y de sus derechos más elementales. Así, del martillo que sufrieron los miembros de la Iglesia, surgió una nueva Iglesia comprometida con una misión más terrenal que ya habían planteado los dominicos. Cuando Frei Beto regresó del exilio, convertido en uno de los principales representantes de la teología de la liberación, apoyó movimientos sociales que se guiaron bajo estos principios, mismos que los dominicos habían profetizado y demandado durante los años más duros de la represión. Muchas gracias. Gracias.